... Ante 80.000 personas, las universidades definieron el campeonato de 1962, a cuyo término llegaron en perfecto empate a 50 puntos. Los delanteros de la Católica presionaron sobre el área rival desde el comienzo de la brega, obligando a extremar las precauciones defensivas de la Universidad de Chile. Un rechazo de Donoso rebotó en Prieto y Astorga contuvo en gran estirada a los cuatro minutos. Las delanteras se prodigaron jugando a velocidades supersónicas y ambas vallas recibieron disparos desde todos los ángulos. Tiro de Sánchez y Berens en bolsa con seguridad. 14 minutos. Peligro para la valla cruzada. Marcos cabeceó para Campos, vicio Rivera y gol de Carlos Campos. ¡Gracias! 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 En rápido contraataque de la Católica, remata Ramírez y Astorga vuela para tapar el ángulo. Casi de inmediato los azules están frente al arco católico. Falla Sullivan y dispara Sánchez de media vuelta. Ahora el que vuela es Berens. Una nueva remetida de los delanteros católicos provoca angustia ante los azules. Rivera lanza desde larga distancia. Golpe en el travesaño cuando Astorga estaba vencido. Van 30 minutos de emocionante brega. Álvarez combina con Sánchez, centro para Campos que se anticipa a Villarroel y gol de la U. La oncena católica no se entrega y sigue presionando con inusitada frecuencia. A los 40 minutos pierde una magnífica oportunidad de lograr el descuento elevando la pelota fuera del campo de juego. 43 minutos. Quijú pasa a Ramírez y estabilita a Tobar que bate a Astorga. Gol de la Universidad Católica. Ahora los cruzados buscan el empate. Corre Tobar, entra al área y es derribado por Navarro. Cruzados caballeros de noble ambición, tenemos como escudo... Apenas iniciado el segundo tiempo, la escuadra católica se fue adelante. Picia de Donoso y Prieto solo frente a Astorga perdió el gol del empate. Insistentes arremetidas católicas son contenidas con firmeza por la defensa extrema de la Universidad de Chile. Siente al cielo con fe hacia el porvenir, llena de luz nos guía el alma mater inmortal. Cruzados caballeros de noble ambición. Cinco minutos, magnífico chanfe de Fuyú y gol de la Universidad Católica. Los 22 muchachos no se dan un instante de respiro. La católica presiona ahora en busca del gol del triunfo. Marcos combina con Álvarez y este se va al ataque. Dispara y gol de la Universidad de Chile. Faltan 19 minutos para finalizar el partido. Musso mandó un centro alto que tomó Marcos. Pasó a Álvarez y gol de la Universidad de Chile. Van cuatro goles de la China y dos de la Católica. Pero el suspenso se mantiene sin tregua, siempre creciente. Valdez corre por la derecha, mientras Fuyú entra velozmente por la izquierda. Viene el centro de Valdez y Fuyú empalma entre Izaguirre y Contreras. Gol de la Católica. Faltando solo cuatro minutos para el fin del partido, Marcos habilitó a Leonel Sánchez. El extraordinario alero internacional y seleccionado chileno burló a la defensa católica, se fue por la izquierda, se acomodó y gol de la Universidad de Chile. Eran los instantes finales de la definición del campeonato. El partido no tiene parangón en los anales del fútbol chileno por la calidad del juego, la velocidad mantenida en los 90 minutos y la caballerosidad de los contendores. Camarada por la Universidad, que lámparas azules de cálida emoción. Chilenos por la vida, fecunda de ideal. Esta inolvidable noche del Rey Fútbol había terminado. La Universidad de Chile engarzó su tercera estrella de campeón en su escudo. La Universidad Católica cayó con todos los honores, luchando bravamente hasta el pitazo final de Domingo Masaro. Fuyú abrazó a Campos para felicitarlo por el triunfo. Leonel Sánchez enarboló el botín con que marcó el último gol. Muso manifestó su júbilo. Fuyú y Contreras cambiaron camisetas y abrazos fraternos. Pacheco abrazó a Luis Álamos, entrenador de la U. Mochola, entrenador católico, también abrazó a Muso. Lloró Donoso. Álvarez y Eiza Aguirre se estrecharon. Y Jorge Pica, presidente de la U, felicitó a Contreras. Hubo alegría legítima en todos los corazones, como si no hubiera vencedores ni vencidos. Los enemitas asistieron sin pagar entradas y fueron saludados por las luminarias del estadio en esta fiesta memorable.